Ladies and gentlemen, bienvenidos a un episodio de To The Moon, si he ya calientito, si estoy un poco enfermo, si, yay, acá, bueno vamos a descontinuar donde nos quedamos, estamos en la escuela, si se acuerdan, ahí wey, pinche resfriado, ahora vamos a ver que pasa, listo, vosotros soquetes, mas vale que mejoren para la próxima, lol, señor no sea tan malo con los niños, por favor, piensen los niños, un patio, este lugar nos podría servir más tarde, no puedo creer que estos niños de campo sean rectangulares en su cabeza, lol, ahorita que lo mencionas si es un poco raro, ok, de acuerdo tu ganas, si, yay, para contarles cuando a mi me dan educación física, pero, no quieren saber sobre eso, tal vez si, después, tal vez les cuente unas adentas después, a ver, que hay aquí, Es el comedor, vamos a ver que dice, si, ella es especial, especialmente aburrida, lol, o sea, es que mírala, ¿Qué tiene de malo? A mí me parece normal, se sienta sola ahí todos los días, con ese pato de juguete deforme, es un ornitorrinco, Ese no es un pato deforme, es un ornitorrinco, es lo que yo decía, ¿qué demonios es un ornitorrinco? Deja de inventar palabras, De cualquier manera, ella es tan rara, ¿sabes? Es como si fuera una planta, un planeta completamente diferente, o algo así, lo sé, a que es genial, Si te interesan los alienígenas, y esas cosas supongo, pero en serio, si quieres, es raro, ¿por qué no te juntas con los emos o los góticos y ya? No es lo mismo, bueno, para empezar no quiero arruinar el cabello, lol, además el hecho de que tengamos un nombre especial para esos, ya dice bastante, Mira, Nick, yo solo, es que no quiero simplemente ser un chico corriente, en un mar de gente corriente, Pero, ¿cómo eres, vas a cambiar tu identidad para salir con ella? O sea, solo sería un tipo que sale con una chica tímida, Ella no es solo tímida, Nick, hay algo extraño en ella, Ser extraño no es siempre una buena señal, ¿sabes? Pero, ¿sabes? ¿Acaso si ella quiere ser diferente? Igual solo quiere encajar, como todo el mundo Si es así, llevarla en la otra dirección no ayudará, ¿o sí? Mira, Nick, el asunto es que yo sé lo que necesito, y ella es quien lo tiene, así que, ¿la quieres porque lo que ella tiene o porque no por ella? Pequeño hijo de puta Eso es muy frío, tío Solo espero que sepas lo que haces Pues claro que lo sé, eres un niño, ¿cómo vas a saber lo que estás haciendo? Creo que estás equivocado, honestamente La gente no es tan corriente, todos son especiales de alguna forma Eso es justo lo que las madres dicen Aunque no lo crean, es cierto No, nomás digo, dato cultural Este, un momento, entonces este tipo es un listillo acá para humanos Exactamente Este güey sí sabe Eso es un poco inquietante ¿Sabes? A veces quiero darle un mazazo en la cabeza a nuestros clientes Es el instituto Todos son unos bastardos Ay, güey Pero, hey, bienvenido al club Espera, así que Esto es lo que le dijo en el ¿Qué? En el acantilado Ah, así, espera Esto es lo que le dijo en el acantilado Flashback, flashback Eso creo Luego ella se volvió loca Y empezó a hacer todos esos conejos, ¿verdad? ¿Por qué le confesó esto? Tanto tiempo atrás Supongo que a ella Se la Se le da Bien guardar rencores No me lo creo Hay algo que no encaja Entonces ponte el gorro, Sherlock Y vamos Y vamos Y vamos Creo que Nuestro pasaporte Está justo en esa mesa Y adivinen qué Se me olvidó poner el mendigo reloj Sí, hell yeah Mar dejando todo después Desde épocas intransigentes Ok, bueno Vamos a guardar Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Primero Me da envidia Que este chico todavía sigue ahí Para ayudarle A mover pianos Cuando ya estaba Ganoso Ojalá Aún estuviera en contacto Con mis amigos de la infancia Buen punto ¿Tienes algo más que decir? Acaparo manos No, no tiene nada que decir Vamos a ver que Si tiene que decir algo La señorita Oh, disculpen Es que hace mucho que no juego Y Ando medio torpe O mi tornico de peluche Me encanta como cada vez que vamos Esto nos asegura un enlace de recuerdo gratis Desde haber dejado una cicatriz Tan grande en su mente Como lo hizo en la mía Razones e intenciones a un lado Es bastante notable Que se haya conocido en el instituto ¿Cuánto de esos amores Duran más de un mes hoy en día? ¿Eh? No sé tú Pero el mío fue como Caído del cielo ¿Sí? Caído del cielo Y estrellado contra el suelo Fuck yeah Ok Nails Ok Bueno, ya me imagino Ya me lo imagino Así que como no tengo el reloj Voy a hacer un cálculo Maso Sí, ya sabía que estaba aquí Discúlpeme Pero tengo que romper un momento ¿Quieres que? No es necesario Ya estoy bien ¿En serio? ¿En serio Nails? Oh, por la santa vellana Hey No mola Eva Nunca entrumpas a alguien En medio de un Kame Kameha ¿Qué? Ay, güey Bueno Otra vez Ando medio torpe hoy Voy a parar Ok Ok, normalmente Esto siempre funciona Eh Y parece que hoy Tal vez no sea la excepción Y no No fue la excepción Realmente siempre funciona Cambiar la línea del medio Y Nos vamos Gente Vamos a Voy a calcular Más o menos Cuánto Va a durar el video Así no me equivoco Ok Era cuando Bueno, un poquito antes Me voy a la escuela Mamá Que tengas un buen día Joey 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 Sí, no leí lo último Por cierto No, no sé No, no, no Es como que clásica palabra De forma se de madre Así que Ah Y si fuera una niña También lo apodaría En honor a su abuelo En realidad No sería tan malo Ya que terminaría en Ey Ey Joey 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 Ay, güey Suena tierno Si te suena tan tierno ¿Por qué no lo pones en tu Es en tu Eso en tu nombre? Tú Celosa Oh, sí Tan celosa Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? La madre Uh Sí, otra vez Cine Sí, güey Un vasco de vidrio Con ponillos En salmuera La vida No puedo No puedo creer Te impresionas fácilmente Nope ¿Qué es esto? Es como un sótano Ok Ando torpe hoy Ya, definitivamente Vamos a ver ¿Qué más por aquí? Varios libros Con títulos borrosos ¿Y aquí? Sí, hace bastante Hace bastante Que no juego Esto es una Ok Yo tengo una pregunta ¿Por qué es Hay una litera Si solo es un niño? No, estoy preguntando No, sí Nomás estoy preguntando Pero ¿No es raro Tener una litera Donde Hay solo un niño? Ok Me falta Un solo recuerdo Me falta Ah, mira El reloj Bueno Para ser sinceros El río del reloj Es bastante molesto Exactamente Lo que estaba buscando Así que Terminamos con esto Me sigue faltando Uno Maldita sea Abre la comodita Nope En el silloncito ¿Qué? 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 Ok Supongo que está bien 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 Y preparamos el memento Hell yeah No sé cuánto vaya a salir esto Pero Igual Vamos a Vamos a darle un ratillo Así que Vamos a hacer Lo del medio Otra vez A ver cómo queda Esta cosa Ah, pero Qué Qué inteligente Salí Honestamente Acabo de Hacerlo mal Eh, acabo de hacerlo mal No importa No importa No importa Así que Nos vamos Gente A la infancia Interesante ¿Por qué Esta Ah, huele a un animal Atropellado otra vez ¿Dónde estamos? Eva ¿Qué demonios es eso? Este es su próximo recuerdo Sí, pero ¿Por qué Se nos Va volando Como Superman? No lo sé Parece que No se están conectando Los recuerdos Para su construcción Debe de haber algún problema En el ADG De la máquina Otra vez Creí que la última De reparación Sería una prueba Una prueba De bomba Por lo menos Durante otro medio año No lo puedo creer Esos idiotas Del departamento De mantenimiento Mira No te preocupes Ya tenemos Los años de adolescencia Guardados Tal vez Aún podamos lograrlo De acuerdo Pero yo no le voy a explicar Nada de esto Siempre y cuando Lo logremos No necesitaré Saberlo O sea El recuerdo Está dañado Básicamente Bueno Supongo que Hasta aquí Hemos llegado No hay nada Que hacer aquí Listo para finalizar Antes de la Activación Las damas Primero Se ve muy tete Se ve bastante tétrico El acento Qué pena La verdad es que Tenía ganas de verlo Pero si se dañó El recuerdo Qué habrá pasado Es una buena pregunta Acto 2 LOL Millares de faros Apagados al otro lado Del cielo No los molesten Tal vez No sea fácil De despertar Pero necesitan Estar concentrados Y eso es todo Lo que Este pobre viejo Sabe Siento No poder Poder ayudarles Más Entonces Nos tendremos Que apañar con eso Así es Lo único que queda Por hacer Es enlazar Su deseo registrado De ir a la luna Con sus recuerdos Tempranos Entonces pulsaremos El botón Y Boila Estará En la luna En un santiamén Me encanta Las explicaciones Tengo una pregunta Si ustedes pueden hacer Que Lily Desaparezca Eso significa Que pueden alterar Este mundo Entonces No pueden hacer Las cosas Simplemente Corran Y cumplir Mi deseo Ahora mismo Eso podría valer Si esta fuera Su colección Real de recuerdos ¿A qué se refiere? Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? Esto es tan solo Una copia Un lienzo Con el que trabajar Por así decirlo Y usted Usted Es un mero Algoritmo Trazado a partir De Johnny Lo justo Lo justo Para reflejar Su actitud Por lejos De estar Completo Lo único Que podemos hacer Es preparar Este lienzo De una manera Lógica Y consistente Y entonces Cuando transpiramos Su deseo Registraremos En su Ginez La máquina Generará Una nueva vida Una en la que El deseo Dictado Dictará Su comportamiento Y el resultado De eso Será entonces Escrito En el John Real Así que Ya se Ya se ve Incluso Si le Satisfacemos Usted Es simplemente Un programa Que no se puede Cambiar Quiero decir Podremos Resetearlo Una y otra Y otra Y Ya basta Ok No seas tan Insensible Insensiblera LOL Insensible Él no es real Ya sabes Si de verdad Creyeras eso ¿Por qué te molestas En explicárselo? Yo solo quiero Ahorrarnos el tiempo Vamos Doctor ¿Eso es lo que Soy en realidad? Ok Dice A todo nuestro trabajo De una noche ¿Lol? ¿Qué demu... A mí nos avisa Antes de hacer eso ¿Qué puedo decir? Me gusta Destacar por mi cabeza Pregunto si eso fue Un chiste Pero me tengo que Dirías que sí LOL Hagamos Hagamos Hagámoslo rápido Me siento bastante Estúpida Así Lo único que tenemos Que hacer es Parar Es pasar Su deseo Del recuerdo Reciente Al más lejano Ok Bueno Vamos a dejar esto aquí Por la sencilla Razón De que No sé cuánto Estoy grabando Ni cuánto llevo grabando Así que Yo soy Marti101 Y nos vemos En la próxima Adiós No sé cuánto llevo grabando